Bueno, acá le vamos a mostrar un nuevo kit de Xenon, en un FIA Siena, 0 kilómetros. Le vamos a mostrar la reglamentaria. Reglamentaria. Esta es reglamentaria. Ahora vamos a poner las luces bajas de encendido rápido. Esa es una luz baja. Y ahora vamos a poner auxiliares. ¡Vamos! De nuevo, píjese, ¿no? Usa. ¡Vamos! ¡Vamos! De nuevo, píjese, ¿no? ¡Vamos! 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 Así se ven de adentro del auto.